con mucho gusto. ¿Hacemos mal en tomarnos el tiempo para exhibir a estos personajes? Porque son los más ruidosos, insisto, son los que le envían cartas al presidente queriéndolo regañar. Ah, pero piel muy delgadita porque no nos podemos criticar por quedarse dormidos en el Senado. ¿Cómo ves, doctor? Pues se quedó dormido, es un hecho notorio, nadie lo discute, no debería ni de molestarse ni de comentarlo. Y creo que solo él mismo se hace el jaraquire diciendo, tratando de justificar su situación. Es comprensible, ya es un hombre, todos esos que dirigen los partidos son personas que luego están acostumbrados a no trabajar, a ir nada más a levantar la mano, a echar una perorata ahí en el Senado o en la Cámara de Diputados, según sea el caso. Y bueno, parte de esa frustración que tienen contra el presidente es porque el presidente se levanta, yo creo que alrededor de las cuatro y media de la mañana, él a las cinco ya está preparándose para su reunión de las seis y luego atender la mañanera a las siete. Así que pues les causa mucho resquemor que haya un presidente por primera vez en la historia que trabaja el doble o el triple de lo que trabajaban los demás. Entonces, bueno, no debería molestarse el señor Dante porque como servidor público está sujeto a la escritura público y pues la vida de esos servidores públicos siempre va a estar bajo el ojo público, bajo la crítica y también bajo la mordacidad de los medios. Entonces, no debería molestarse si le hacen un meme o dos o veinte mil. Y me parece muy absurdo que luego, luego, cuestione o señale a Jesús Ramírez Cuevas como si Jesús Ramírez estuviera ahí al pendiente de quién se durmió, de quién no se durmió en la Cámara de Senadores. Así que, pues bueno, ni modo, don Dante pues tiene que ponerse a trabajar o tomarse un cafecito o dos o tres bien cargados para que aguanten. Y no es el único al que va.